Estamos en General Pizarro, visitando una finca hortícola, donde la idea es hacer un seguimiento a una parcela que se hizo una solarización. La solarización es un método que se utiliza para la desinfección de suelos de manera natural, es decir, sin el agregado de ningún tipo de agroquímico. La solarización se recomienda hacer para el manejo de plagas, enfermedades y malezas. Además, de los ensayos que se hicieron en el INTA y de las mediciones que se hicieron en años anteriores, se obtuvieron muy buenos resultados para el control de nematodes, esclerotinia, algunas enfermedades bacterianas y en el tema de malezas, en esos casos, digamos, los resultados son muy buenos. Este tratamiento, mientras más largo sea en el tiempo, mucho mejor, es decir, con un mínimo de entre 30 a 45 días lleva este tratamiento. Puede llevar a dos o tres meses y sería, mientras más largo, mejor el efecto que se va a lograr. ¿En qué época del año es recomendable hacerlo? Por ejemplo, se recomienda en los meses de verano que el suelo va a recibir la mayor cantidad de irradiación y se espera que también, mientras más días de sol pleno reciba, mucho mejor. El viento también influye, digamos, en la eficiencia del tratamiento este y la lluvia. Es decir, si podemos tener un verano muy soleado, durante que tenga por lo menos 60 días de sol pleno, es lo mejor que podemos tener para este tipo de trabajos. Esta tecnología ya es una tecnología que se viene aplicando desde hace muchos años en muchas zonas del país. En este caso, en General Pizarro, hay varios productores que empezaron a incorporar este tipo de manejo. La incorporación de la solarización acá en la zona se vio que tuvo muy buenos resultados en el control de nematodes y para el manejo del fusarium, que es una enfermedad que se encuentra en el suelo que afecta gravemente a la producción de tomate. Sin embargo, se dieron casos que lo mismo, que la solarización no dio, digamos, el resultado esperado de eliminar el fusarium. Lo mismo se ven plantas afectadas. Hay otros productores que lo usan a este método para mejorar también la fertilidad del suelo, porque vieron que luego de solarizados los cultivos vienen con un mejor desarrollo vegetativo, es decir, se la ven a las plantas más fuertes, de un mejor crecimiento. Y eso se debe a que el calor y la humedad que levanta el suelo a través de la solarización ayuda a mejorar la disponibilidad o la solubilidad de algunos fertilizantes que se hayan usado previamente y que quedaron retenidos en las partículas del suelo.